¡Hey! ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos una vez más a este su canal CyberShop. El video del día de hoy nace a raíz de que en la mayoría de reviews de smartwatch que traigo al canal me hacen una y otra vez la misma pregunta y esa pregunta es ¿Cómo configuro la obra en mi smartwatch? Y seguramente para la mayoría de suscriptores de este canal les puede parecer una pregunta algo tonta o que la respuesta es muy sencilla y que no amerita hacer un video. Sin embargo, también soy consciente de que no todos estamos empapados de este mundo de la tecnología y que al final de cuentas para eso estamos nosotros, para ayudarles en todas las dudas que tengan. Así que si tú quieres saber cómo configurar la obra de tu smartwatch, este es tu video. Antes de enseñarte cómo configurar la obra en tu smartwatch, debes tener en cuenta que este tipo de relojes no es más que un complemento para tu dispositivo móvil y son totalmente diferentes a los relojes que has utilizado toda la vida. Y es que estos han sido pensados para hacerte la vida un poquito más fácil al momento de recibir notificaciones, llamadas y demás. Por ende, la configuración no va a ser exactamente la misma que un reloj de toda la vida. Ahora mismo te voy a enseñar cómo se va a configurar la obra en un smartwatch y esto aplica para la mayoría de smartwatch chinos que compras en Aliexpress, Gearbest o cualquier tienda de estas chinas. Para este video vamos a utilizar el Lenfo S20 que de hecho ya hice la review y si no la has visto te la dejo por aquí en cimita. Y bueno, aquí tenemos el smartwatch y según el reloj son las 18 y 55, es decir las 6 y 55 de la tarde cuando la hora verdadera es las 3 y 51 de la tarde. Así que vamos a proceder a vincularlo y hacer la configuración. Como siempre este tipo de smartwatch necesitan de una aplicación externa para ser de intermediario entre tu teléfono móvil y tu smartwatch para realizar ciertas configuraciones y entre ellas la más importante que es configurar la hora. Ahora bien, en algunas ocasiones tenemos un código QR directamente en el reloj que sería este cuadrito que vemos por acá y para eso vamos a necesitar una aplicación que se llama Scaneo QR que está en la Play Store y miles de aplicaciones de este estilo y simplemente vamos a escanear el código y automáticamente nos muestra un enlace y ya nos dirige directamente a la Play Store y en este caso la aplicación se llama WearFit 2.0 que yo ya la tengo instalada. Pero si no nos gusta o si no lo trae, también tenemos un manual de instrucciones que este no puede faltar en los dispositivos y también tenemos el código QR que es exactamente el mismo. Ahora bien, si no queremos escanear con código QR, por lo general tenemos siempre la aplicación o el nombre de la aplicación que aquí se puede ver perfectamente que es WearFit 2.0, la buscamos en la Play Store o en la App Store y ya está. Listo, una vez descargada la aplicación necesaria vamos a proceder a abrirla. En este caso, pues para hacer el video más rápido, ya hice una configuración inicial que básicamente es registrarte y darle los permisos necesarios a la aplicación. Antes de esto, debes activar el GPS, siempre debes activar el GPS, el Bluetooth para poder vincular el Smartwatch. Entonces vamos a verificar la hora nuevamente, son las 18 y 57. Luego vamos a ir aquí a la parte de Mi Perfil y vamos a vincular la hora, perdón, a vincular el Smartwatch, aquí donde dice Administración de Conexiones, conectar el dispositivo y aquí nos sale de primeras. Le damos vincular, perfecto, ya está vinculado y técnicamente ya debe estar configurada la hora. Exactamente, ya cambió a las 15 y 53. Como te puedes dar cuenta, el proceso para configurarla ahora en tu Smartwatch es tan sencillo como descargar la aplicación, vincular el dispositivo y ya está. Ahora bien, esto no significa que esta aplicación WearFit 2.0 funcione para todas las referencias del mercado de AliExpress, Garbes y demás, ya que por lo general cada Smartwatch te sugiere una aplicación diferente. Es cierto que pueden coincidir con WearFit, muchas referencias, pero esto no significa que funcione con todos los dispositivos. Así que hasta donde yo tengo entendido y conocimiento con todas las referencias que he probado en el canal, esta es la única manera que tienes de configurarla ahora en tu Smartwatch. Así que cada vez que compres un Smartwatch, verifica siempre qué aplicación necesitas, lo vinculas y ya está, no hay ninguna otra manera para poder configurarla ahora. Y bueno familia, espero te haya gustado este video. Si es así, no olvides seguirme en Facebook e Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!